Hola amigos, como veis soy Vicente del Bosque y quisiera a través de este pequeño vídeo animaros a que participéis en la carrera solidaria más larga de este año. Está organizada por la Asociación Española contra el Cáncer y va a ser una carrera virtual del 3 al 6 de mayo. Yo ya tengo mi dorsal, ponte en marcha. Hola, soy Noelia Lozada, concejal de deporte en el Ayuntamiento de Málaga. He querido participar en la carrera solidaria más larga de 2020, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer. Ya me he inscrito y he adquirido mi dorsal, así que anímate. Las fechas son del 3 al 6 de mayo. Participa. Todos en marcha. Hola, soy Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Y os animo a participar en la carrera más larga, un evento solidario que organiza la Asociación Española contra el Cáncer. Yo ya tengo mi dorsal, así que fuerza, participa y nunca te rindas.